Todos los buenos vecinos de Buenos Aires e Hispanoamérica, para decirle sí a la vida. Que luchan minuto a minuto contra la pandemia y otras epidemias. Respetando y protegiendo como buenos vecinos la naturaleza. Con compromiso diario por el clima, por lo sustentable y sobre todo guardianes del planeta. Cuidándolo para la llegada de las próximas generaciones. Como buenos vecinos. Construyendo solidaridad intergeneracional. En la sociedad de hoy, al Buenos Aires e Hispanoamérica del mañana. Todos los días. Todo aquel que piensa que esto nunca va. Le doy la bienvenida al querido amigo Pedro. Muchísimas gracias querido Carlos por esta oportunidad. Y muchas gracias a las compañeras y compañeros que hoy estamos en este foro. Bueno, pues nosotros aquí en la península de Yucatán somos un pueblo maya que hemos vivido en este territorio por muchísimos años. Y bueno, llevamos más de 500 años de colonización. Aunque se dice que somos un país independiente aquí en México. En realidad cuando nos damos cuenta de la situación en la que vivimos a día de hoy. Pues es evidente que las prácticas que se iniciaron desde hace más de 500 años siguen siendo las mismas prácticas de los diferentes gobiernos. Que han estado en frente de este país para dirigirlo o más bien para administrar la colonización. Como lo han dicho inclusive algunos estudiosos como Pablo González Casanova. Como Esteban Hagen que son reconocidos estudiosos sobre la situación indígena aquí en este país. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido y nos han enseñado nuestros antepasados, nuestros ancestros. Es la posibilidad de escucharnos en una primera instancia cuando tenemos conflictos en nuestras comunidades. Para nosotros es importante el tener la voluntad de escuchar al otro, de ponerle mucha atención a la palabra del otro. Y nos llama la atención que en este mundo en el que vivimos actualmente muchas veces lo que se persigue es lo que se criminaliza. Es esa posibilidad de participar en este país hoy, sobre todo en este gobierno. Se han estado asesinando a muchos periodistas en lo que va este año. Han matado a siete periodistas y están tratando de acallar la voz. Entonces a nosotros nos extraña que quienes están tratando de formar parte de un proyecto de vida, de un proyecto de paz, de circular la palabra, sean perseguidos, sean encarcelados, sean asesinados. Y bueno, las excusas que los gobiernos tienen o dan sobran y esto ha repercutido en un país en donde cada vez la violencia cabalga libremente con impunidad. Entre nosotros, los pueblos indígenas, es importante que nos escuchemos, que podamos oírnos, que cada quien tenga su tiempo para hablar, tenga su tiempo para compartir su palabra y también se le respete escuchando lo que plantea. En las asambleas que nosotros tenemos, es importante esa actitud, es importante que sea la comunidad la que participe, porque también esto es fundamental. Las asambleas que nos heredaron nuestros antepasados son asambleas comunitarias. Es decir, no es una asamblea de hombres, es una asamblea de todo el pueblo en donde están desde los más niños hasta los más viejos. Están las mujeres, están los niños, están todos en comunidad para poder arreglar nuestro problema. Llama la atención cómo a veces las políticas occidentales van en sentido contrario. Una de las cosas que hemos lamentado en los últimos sucesos que se han dado en torno al proyecto mal llamado Tren Maya es que el Fonatur, que es la empresa del gobierno encargada de construir este tren, que no es un tren, pues fue a hablar y a presionar a las autoridades ejidales, a las autoridades de las comunidades, que en su mayoría son varones, para que ellos conformen un cuerpo de toma de decisiones en torno al tren. A las comunidades y a las mujeres se les excluyó de esta decisión porque el gobierno decidió hacerlo de esta manera. Y nosotros, pues desde el fondo de nuestras comunidades nos preguntamos por qué hacen este tipo de cosas, por qué excluyen a las mujeres, por qué excluyen a los niños, por qué excluyen a las personas mayores de edad, quienes son los que principalmente nos dan su palabra más sabia de experiencia. Pero bueno, es la manera como el sistema actual está haciendo este tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros planteamos es que hay una importancia para nosotros que las asambleas sean comunitarias, que las asambleas sean participativas, que cada quien, incluyendo los niños, puedan decir su propia palabra. Las leyes que están establecidas actualmente, lo que llaman el derecho positivo o la constitución que nos rige, son en realidad leyes bastante deficientes, que no recogen ni reconocen los derechos que tenemos como pueblos. Y muchas veces están elaboradas desde nuestro punto de vista de una forma tramposa, de una forma que en sí mismas excluyen nuestra participación. Pongo un ejemplo con la ilusión que tuvimos con el convenio 169 de la OIT, en su artículo 6 y 7, donde hablan en torno a la consulta a los pueblos indígenas. En este artículo, pues, nos reconocen el derecho a la consulta, sin embargo, es una consulta no vinculante respecto al resultado de ella. Es decir, si nosotros recibimos la pregunta, ¿quieren ustedes un tren? Y nosotros decimos no, pues no importa, finalmente se va a hacer el tren, porque el derecho que tenemos es a que nos pregunten, no es a que nos hagan caso, no es a que respeten nuestra voluntad. Entonces, nosotros pensamos que este tipo de estrategias o de vicios no ayudan a la paz, no ayudan a la fraternidad, no ayudan al respeto. Y nosotros, pues, desconocemos en lo general esto que sucede a nivel mundial, pero tratamos de entenderlo a partir de lo que vivimos aquí en nuestras comunidades, tratamos de entenderlo a partir de lo que nosotros enfrentamos aquí en nuestras comunidades, frente a los alegatos que hacen las empresas desarrollistas y también el mismo gobierno o el sistema de justicia. En el caso nuestro, cuando hablamos de proteger nuestro territorio de esta invasión que hace el tren, nosotros dijimos se va a generar un impacto ambiental de gran relevancia. La ley dice que la Secretaría de Medio Ambiente en este país debe exigirle a la empresa constructora un estudio de manifiesto de impacto ambiental. Pues no se hizo un estudio de impacto ambiental como tal, ni se presentó un proyecto general o un proyecto ejecutivo del llamado Tren Maya, y violando esas leyes, pues el proyecto se está construyendo y como se puede mirar, se ha impactado de una forma importante el medio ambiente por este proyecto. Y nosotros dijimos, pues ahí está, es esta forma de hacer política, esta forma de intervenir a los pueblos, esta forma de no escucharnos. Pero además, el sistema occidental que tenemos aquí y que nos gobierna, no solamente no nos escucha, sino crea o construye un discurso que va en contra de lo que nosotros creemos y pensamos. Hay una narrativa de descalificación, como si nosotros fuéramos un peligro para un gobierno que se presume el mejor gobierno del mundo. Pues nos han endilgado una serie de descalificaciones, o de calificativos negativos. El secretario del turismo de este país nos ha llamado el cártel de los ampareros porque hemos interpuesto unos amparos en contra de estas leyes. El gobierno federal, a través de sus mañaneras, nos ha llamado que somos conservadores de derecha, nos ha dicho que queremos derrocar su gobierno, que somos unos mercenarios, que le hacemos el caldo a la derecha, y cosas de esa naturaleza porque en su mundo solamente existe él, solamente existe lo que él cree, solamente existe lo que él plantea. Entonces, esto nos extraña como comunidades porque nosotros decimos que cuando se quiere construir la paz, cuando se quiere construir la fraternidad, tenemos que participar todos, tenemos que participar todas, tenemos que estar las comunidades, tenemos que estar desde los niños hasta los más grandes, y dejar tiempo para hablar, porque esto es otro de los factores que nosotros extrañamos de un sistema occidental en que no se deja tiempo para conversar porque todo se tiene que hacer correteado, todo se tiene que hacer apresurado, no hay tiempo para la palabra, te miden el tiempo, y no hay tiempo para que podamos pensar, para que podamos dirimir nuestras diferencias y explicar desde las diferentes maneras como nosotros entendemos las cosas, porque además no se reconoce que nosotros somos una cultura distinta, una cultura que no estamos formados como los demás, aunque convivimos después de 500 años, pero seguimos siendo una cultura originaria que tenemos nuestra forma de mirar el tiempo, de mirar el calor, de mirar el frío, de mirar la noche, de mirar el día, tenemos otras formas, y una de las cosas que nosotros decimos es que es importante dejarle el tiempo suficiente a la palabra, al sentimiento, porque además en el pensamiento maya nosotros decimos que el pensar y el sentir son cosas que van juntas, que no se deberían separar, es importante que lo que decimos también lo sintamos y viceversa, yo creo que esto tiene que ver con una voluntad de construir algo que sea bueno para todos, que sea del interés de todos, el problema es que cuando se controla la palabra, cuando se monopoliza la palabra, cuando se limita el tiempo y cuando se persigue al otro que no está de acuerdo con lo que uno plantea, entonces comienzan esas tensiones, comienzan este tipo de conflictos que termina en conflagraciones como el que estamos viendo a día de hoy entre Rusia y Ucrania y el mundo entero, de alguna manera a nosotros nos está impactando también a día de hoy, se habla del precio de la electricidad, se habla del precio de la gasolina, pero no solo eso, sino de los productos más elementales que tienen que ver con la comida, y eso impacta también al mundo entero, nos impacta a nosotros y lamentamos que quienes nos han enseñado en las universidades que debemos construir la paz a día de hoy, son los que están atizando el fuego para que estos países estén peleando y que las familias enteras sean impactadas negativamente por estos intereses. Esto es un poco lo que puedo comentar sobre nuestra experiencia, sobre nuestra palabra desde aquí en la península maya de Yucatán. Cuando se hizo la reforma a la constitución por el tema energético, pues se le dio en la ley toda la posibilidad a las empresas de construir los parques solares y los parques eólicos, pero a las comunidades se les prohibió la posibilidad de sumarse o de hacer su propia generación de energía. Entonces, solamente las empresas lo podían hacer y se hacía una subasta entre las empresas que están interesados en la generación de energía renovable y, pues bueno, ahora que entra este gobierno que se presume de izquierda, está planteando en estos momentos una reforma a la ley, pero la diferencia es que el Estado quiere ser el que controle las energías, pero tampoco se la quiere abrir a las comunidades. Otra vez tenemos el asunto. Nosotros decimos que lo que queremos es que se eliminen los patrones, no queremos un cambio de patrón, no queremos a las empresas de patrón, pero tampoco al Estado de patrón, sino que las comunidades tengan derecho de producir también sus propias energías y, pues no, no ha sido de esa manera. Entonces, lamentablemente, las leyes que están haciendo o que están hechas siguen siendo leyes que favorecen al norte global, pero no son leyes que estén aterrizadas para el beneficio de las comunidades. Lamentablemente, es una situación que se está dando hasta el día de hoy. Lo que llama más la atención es como, a pesar de que son distintas geografías, vamos coincidiendo con la idea central de encontrar los canales para una paz genuina, para una paz verdadera y para eso no puede seguir siendo ignorado el tema de las mujeres, el tema de los niños, el tema de los ancianos, el tema de todas las personas que formamos parte de la comunidad planetaria, no pueden ser ignorados y que solamente un puñado de personas vaya tomando las decisiones para la conducción de este mundo. A mí me parece que con el tema de la posibilidad de que las voces se vayan sumando y que haya esa voluntad y ese respeto y ese respeto en todas las partes que componen nuestro planeta, escuchando a todos atentamente y participando todos con nuestra palabra, con nuestro aporte desde la realidad que nos toca vivir, ayudaría a que esta paz sea genuina y que sea duradera, pero si no se toma en cuenta esta voz de universalizar las voluntades, yo creo que la situación va a seguir muy lamentable y hoy estamos ante un peligro inminente de acción global que no ayudaría mucho a continuar esta vida. es muy preocupante y creo que estos esfuerzos de encontrarnos, de escucharnos y de hacer nuestras propuestas desde los diferentes ángulos de este planeta va a ser fundamental para lo que sigue si queremos seguir viviendo y conservar esta vida. A mí me parece fundamental el que todos podamos participar, principalmente las mujeres, no se puede seguir ignorando la participación de las mujeres, no se puede seguir ignorando la participación de los pueblos originarios y no se puede desarrollar sin el consentimiento de todos, de todas y de todas las geografías. Entonces, estas ideas principales me parece que tienen que estar ahí, de lo contrario, las segregaciones no sirven para una paz comunitaria, para una paz mundial. Obviamente es muy compleja la realidad y cuando la miramos sesgadamente tenemos respuestas sesgadas y creo que aquí donde nosotros estamos que bueno, está lejos de donde está pasando esta triste situación, pero que hoy por la posibilidad de tener comunicación a través del internet, sin embargo, tampoco podemos saber si la información que nos llega es la que se tiene que saber o o es una información también sesgada, más que respuestas, nosotros desde esta parte de la geografía tenemos preguntas y preguntas básicas, preguntas fundamentales, por qué pasa esto que pasa y logro rescatar alguna cuestión de lo que dice el compañero Olivier cuando dice es que está cercado o lo van cercando y lo presionan para que haga esto entonces los porqués de las cosas es creo importante saber desde donde empezamos nuestro análisis de la realidad desde qué coyuntura empezamos nuestro análisis para saber por qué pasan estas cosas y qué consecuencias genera porque además lamentablemente quienes toman estas decisiones pues permanecen sanos salvos intocados y no sólo eso sino con grandes beneficios y quien pone los muertos somos siempre los de aquí abajo los que los que no no tenemos participación fundamental en la toma de decisiones entonces me parece que tenemos que hacernos muchas preguntas yo sigo pensando en que la información que tenemos está muy sesgada está muy controlada por ambos bandos y no es de ahorita sino de hace mucho tiempo cuando revisamos los últimos acontecimientos lamentables nos dicen en su momento lo que está sucediendo y quién es el demonio y resulta que pasan los años y nos dicen no pues que siempre no hubo armas químicas allá en irak y que se inventó eso y y bueno entonces tenemos toda una situación compleja sobre sobre el tema de la información y a partir de dónde partimos para para hacer el análisis los los porqués de de esto me parece fundamental y y tenemos creo más que a generar respuestas tenemos que generar preguntas por lo menos desde aquí donde nosotros estamos que que es una una parte importante también de de esto que está sucediendo porque bueno en América Latina pues igual estamos tan tan fragmentados y fragmentados por los por los intereses globales me parece que que es así como como han partido el el pastel para para ellos y y eso no no ayuda a una a una verdadera paz desde desde mi punto de vista decíamos hace un momento sobre el tema energético y así como cualquiera de los de los temas si no hay justicia aquí aquí abajo pues yo creo que desde allí empezamos con con un problema serio si lo que hay como respuesta es venganza y no justicia pues estamos teniendo un problema grave nosotros nosotros pensamos que efectivamente la legalidad es una de las herramientas eh importantes para la construcción de de la paz aunque no no podemos eh pensar únicamente en una legalidad abstracta sino creo que necesitamos aterrizarla hay hay que preguntarnos quienes quienes van a hacer esas leyes y además quien va a ser el 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 garante quien va a garantizar que esas esas leyes se vayan cumpliendo aquí ha pasado por ejemplo en la lucha que hemos desarrollado es que hay sendos documentos importantes que hacen organizaciones de la sociedad civil y el problema es que no son vinculantes entonces cuando estas buenas intenciones cuando estas propuestas no son vinculantes pues pues por más interesantes que sean se van diluyendo en lo abstracto entonces yo yo lo que creo es que si es importante que que se pueda ver desde desde un ángulo más completo o desde la integralidad para que esa herramienta pueda pueda servir quienes la la hacen o quienes o cuantos la hacemos y quienes garantizan que que se cumpla y que y que finalmente no se queden como buenos deseos no vinculantes sino que puedan ser la herramienta o una de las herramientas fundamentales para construir esta paz se me antoja que esta paz la tenemos que construir como los pájaros construyen sus nidos en en pareja en en comunidad con inteligencia pero también con esa libertad sin las presiones de las armas sin las presiones del imperio muchas gracias muchísimas gracias un fuerte aplauso Pedro Uge poeta poeta maya allí representante de la asamblea del pueblo maya en la península de Yucatán ha sido un gusto un honor compartir junto con Olivier el cierre con dos poetas bueno nos vemos mañana de Buenos Aires e Hispanoamérica para decirle sí a la vida que luchan minuto a minuto contra la pandemia y otras epidemias respetando y protegiendo como buenos vecinos la naturaleza con compromiso diario por el clima